¿Qué es la divisa que nos guía? El uso de las modernas tecnologías para comunicarnos con los ciudadanos y hacerles llegar el mensaje de cambio. Unidad, inclusión, diálogo, apertura, son conceptos que deben pasar de nuestro lenguaje a los hechos. Esa es la tarea que tanto Carolina Monroy del Mazo, yo y el nuevo CEN tiene por delante. Diálogo, organización y comunicación para innovar, sumar, convencer y ganar la simpatía ciudadana y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan. Enhorabuena y bienvenidos. Gracias.